Así es, 76 años en lo que es la gestión de la delegación municipal de la cual soy parte. Este es el segundo año. Y bueno, hemos fundamentalmente querido reconstruir un hecho que una a la comunidad, que una a las instituciones. Esto nació precisamente allá en los tiempos de crisis por impulso de los propios vecinos y sus organizaciones. Así que la idea es volver a rescatarlo porque venimos con esa misma concepción, el lineamiento que nos marca el Intendente Festa, de que construyamos ámbitos de participación reales, donde nos encontremos las organizaciones de la comunidad y juntos, vecinos organizados y municipios, con los escasos recursos que tenemos, ver cómo podemos generar juntos logros para el lugar donde vivimos. ¿Qué fecha recuerda precisamente este aniversario del mes de abril? La fecha donde, digamos, se hizo el acto administrativo, el decreto del nacimiento formal de la localidad. Eso es. ¿Participaron todas las instituciones, el comercio, las fuerzas vivas? Sí, sí. Estuvieron presentes alrededor de 70 instituciones, instituciones educativas, culturales, deportivas, religiosas. También estamos logrando una gran mancomunión entre tantos sacerdotes católicos como pastores evangelistas que se interesan por el trabajo en la comunidad. Yo creo que el ámbito de encuentro sirve para que nos vayamos conociendo en el trabajo concreto. Si coincidimos en el trabajo y en los objetivos y dejamos de lado los intereses sectoriales para pensar en el interés general, creo que vamos a coincidir con mucha gente, con muchas instituciones y vamos a poder avanzar. ¿Qué anuncios hubo para Trujubi en la jornada aniversario de hoy? Bueno, concretamente la repavimentación de la calle Bernardo Caveri, Excervantes, se va a hacer desde el tramo de la ruta 23 hasta la calle Roldán, que eso ya empezó y esto, bueno, los vecinos ya lo pueden palpar. Vamos a seguir con la repavimentación también de la calle Álvarez Prado, también del tramo que va desde la ruta 23 hasta la calle Florencio Sánchez en Santa Brígida, donde empalma con el otro asfalto nuevo que se hizo en ese barrio, generando así corredores más directos, más rápidos, que agilicen la circulación. También anunciamos otras dos cosas nuevas por ahí que no son públicas, la construcción que se va a llevar a cabo este año de la otra mano del Puente Roca, la que falta, la que nunca se pudo llevar a cabo, este año gracias a la gestión... Sobre el río Reconquista directamente. Sobre el río Reconquista. Esa otra mano, que va a ser doble carril también, se estuvo gestionando a través del municipio con vialidad y finalmente, bueno, aparentemente han llegado a un acuerdo y se estaría realizando durante este 2018, esa obra que también serviría mucho para agilizar el tránsito en la zona. Y por último, también un corredor, que sería una pavimentación y repavimentación en algunos tramos de lo que es la calle que limita con San Miguel, en esta parte, pero que también nos une con José C. Paz, que sería lo que es Martín García o la Equidad, eso también, junto a los tres distritos, con la provincia, se pusieron de acuerdo para generar allí un corredor que una la ruta 23 con la ruta 24. ¿Pasando por la base? Sí, pasando por la base exactamente hasta el cruce de Erqui. Entonces, de esta manera también es otro logro largamente solicitado que va a permitir unir más a las localidades que están más alejadas entre sí.